¡Nos cag! Este era un reto contra los top 10, ¿vale? Top 10 de España Y la verdad es que me ha jodido bastante Bueno, me da una doble, me hago aquí con la tocha La verdad es que me gusta bastante el gameplay Aparte porque jugamos como equipo, jugamos perfecto La verdad es que para ser los top 10 de España estos La verdad es que jugamos muy muy bien contra ellos Muy 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 buena palita les metimos para ser top 10 La verdad es que jugamos perfectamente Yo como veis empiezo aquí haciendo labores de AR Porque en este mapa no es tan importante tener dos SMGs Como suele ser en la mayoría de mapas Pero luego sí que me cambio a corta Y hago ya mi función de SMG de corta como suelo hacer siempre Y ya sí que reviento también bastante más La verdad es que nosotros actualmente Bueno, en este reto, antes de empezar este reto Íbamos, me parece, top 35 me parece Antes de empezar este reto Top 35 ganando 3 retos Y esta gente no sé si van Creo que iban 14 retos ganados y 10 perdidos O una cosa así Vaya baja mago ahí con la termita Lo que acabo de tirar que es como una Sentex se llama termita, ¿vale? Para los que no sepáis Bueno, por donde diga Que estos iban creo que 14, 10 en retos, una cosa así Nosotros 3, 1 Y iban los top 10 Y la verdad es que Ya veréis la paliza que les metemos Jugamos muy, muy bien Todo el equipo, colectivamente Me jode bastante no No traeros este gameplay en live Porque, o sea, cuando terminé el reto Le di a guardar la partida O sea, a guardar el clip Por decirlo así Para que lo guardase en live Y teniendo las voces y todo eso en directo Porque esto, al ser un reto Es como lo juguemos perfecto O sea, es que no... La verdad es que Como nos comuniquemos La verdad es que la comunicación en competitivo Es de las cosas más importantes O por no decir la más importante Porque sin comunicación en competitivo No haces nada, básicamente Y la verdad es que Nos comuniquemos perfectamente Estábamos todos ahí ¡Ah, chaval, buenísima, tal! Bueno, como os expliqué el otro día en la TS Pero no... No juguemos como... No jugamos, perdón Como jugamos el otro día El vídeo que os subí del amistoso De la TS Al ser esto... Esto era un reto oficial De la página del VP Y al ser un reto oficial Bueno, aquí vaya... Menudo fail me marco aquí con las spikes Que me quedo ahí trabado con el marco ese O con la mierda esa Y no... No me deja pasarlo allá Y pues eso Al ser un reto Además era contra el top 10 Estábamos ultra motivados En parte por eso Porque iban top 10 Y si les ganábamos Nos iban a dar muchos, muchos puntos O sea, si ganábamos Nos iban a dar muchos puntos Y íbamos a subir bastante de top Y vamos, entremos al partido más metido Es que la hostia Y la verdad es que Me jode mucho Mucho de verdad Porque yo pensaba que lo tenía guardado Con las voces y todo en live Y hoy me he metido Y he visto que no Y lo tengo que coger del modo cine Que esto está siendo grabado del modo cine Y comentado por encima La verdad es que me jode bastante Sinceramente no tenerlo en live Porque... De verdad, fue espectacular Y para que... O sea, me gustaría que vieseis Cómo es la comunicación En un reto oficial Contra gente buena Porque son el top 10, ¿sabes? O sea... Quiero decir Que juguemos lo mejor que sabíamos Lo juguemos en serio O sea, comunicándonos Lo mejor que podíamos En serio Individualmente Colectivamente Todo... Juguemos todo al 100% Por decirlo así En todos los aspectos Y por eso Me jode bastante No traeroslos en live Porque... Vamos Porque como digo No me canso de decirlo Es que fue... Fue la hostia Y bueno, la verdad es que Poco a poco Vamos subiendo de top ¿Vale? En este... Bueno, en este juego Poco a poco Aparte que tenemos un teamwork Los cuatro, ¿vale? O sea... Los cuatro que estamos jugando este reto En el equipo somos cinco Pero los cuatro que estamos jugando este reto Somos los cuatro titulares Por decirlo entre comillas Entre comillas Hay uno que es el quinto Que suele ser suplente Y... Mira, aquí ya le doy a cambiar de clase Y aquí me voy a poner guía de corta Bueno, al final Juego... Juego... Sí No, no sabía yo Juego la mitad del mapa de larga Y la mitad de corta, ¿no? Bueno, pero si os estáis dando cuenta Estoy haciendo ahora con la larga Lo que debería hacer con la corta Metiéndome al punto al oroco y tal Por eso aquí ya he decidido cambiar Porque estaba viendo que nos... Que nos costaba un poco entrar Y dije, bueno, le pongo a corta Y además es lo que yo hago Jugar de corta Así que... Y bueno, ¿por dónde iba? Eh... Pues eso Se me ha olvidado No sé ni por dónde iba, ¿eh? Sinceramente No sé ni por dónde iba Eh... Vale ¿Qué os iba a decir? Sí, es verdad lo de la serie Vale, tengo pensado Empezar a grabar hoy Y el primer capítulo No sé si os lo subiría O hoy a la noche O mañana, ¿vale? Empezar a grabar La primera serie para el canal Que sería el Road to Goal, chavales Eh... Sí, un Road to Goal Eh... Todavía no sé de qué arma hacerlo, ¿vale? O sea, estaréis diciendo Joder, ya tienes pensado grabar Un Road to Goal Y no sabes de qué arma Tal, no sé qué Pues... No, no sé todavía de qué arma hacerlo Estoy entre... Entre varias armas Bueno, vaya Gravity Spikes Que me coma quinto a la cara Jeje Estoy... Estoy entre un par de armas Porque la verdad es que Tengo que coger un arma Que no haya usado todavía Porque si no ya tengo Algún desafío hecho, ¿sabes? Y no quiero empezar Un Road to Goal Con igual ya un camuflaje O dos desbloqueados Entonces tengo que coger un arma Que no haya usado nada Que no tenga nada desbloqueado Para empezar de cero Por decirlo así, ¿no? Entonces La verdad es que Hay muy pocas armas que no he usado O sea, bastante pocas Así que tengo que mirar Entre las que no he usado Pues cuál puede ser interesante Cuál puede ser la más entretenida de ver Etcétera, etcétera Entonces Dejando ese tema de lado Como os he dicho Subiré hoy o mañana El primer capítulo Y... Cada dos, tres días Bueno... Exactamente no sé Pero cada dos, tres días Más o menos Os subiré un capítulo del Road to Goal Así hasta que lo acabe La verdad es que Va a ser bastante larga la serie Porque... No sé si se acaba el oro En un arma De la noche a la mañana ¿Sabes? Ni mucho menos Hace falta jugar muchas, muchas partidas Y bueno Cambiando de tema Comentaros un poco del reto Pues eso Ya os he dicho todo Que no... No se lo he podido traer en live Me jode bastante Porque lo jugamos muy bien Y tal Jugamos Y... Bueno Nada más que decir Ahora os dejaré con el... Con lo poco que queda Porque ya queda... Queda poco de partida Bueno, aquí todavía le sacamos 40 puntos, ¿vale? Aquí como veis en el marcador Le sacamos Tomás Pikes Aquí en toda la cara Primao Aquí todavía le sacamos 40 puntos Pero... Mira, mira Que aquí, madre mía En este hardpoint no me sacan Me acuerdo que en este hardpoint Me hago un par de bajas Creo esta Y la del Spikes Y otra que me falta La verdad es que Ahora mismo le sacamos 50 puntos Pero ya veréis la paliza Al final O sea, es bastante más Y pues eso Para ser top 10 Estamos muy contentos De cómo les ganemos Porque la verdad es que Ganamos Coño Siempre me equivoco Digo ganemos En vez de ganamos Tío Y bueno Pues la verdad es que eso Os voy a dejar ya con el gameplay Chavales Y bueno Lo he dicho Hoy o mañana tendréis Capítulo de Wrath to Gold El arma Pues no os lo he dicho Evidentemente Lo veréis mañana Hoy en el capítulo No sé si os sorprenderá o no Ya veré que arma cojo Alguna que tenga libre Y bueno chavales Os dejo con el gameplay Espero que os haya gustado Like y suscribiros Si queréis más competitivo Y bueno Más que nada Para que Para que siga subiendo vídeos ¿Vale? Porque la verdad es que Ver reproducciones Ver likes Me motiva bastante La verdad es que Si me motiva bastante Mira aquí me saco las rachas O aquí no me dejaba poner la correnta La verdad es que motiva bastante Y si motiva bastante Y la verdad es que Es de gran ayuda Sinceramente Así que bueno chavales Esto ha sido todo Os dejo con el gameplay Y hasta la próxima chavales Adiós Descundado Punto caliente Identificado Punto caliente identificado Descundado No Punto caliente perdido Ruida autoriza lanzamiento de Hellstorm Dos bajas enemigas con Hellstorm Impactos Sentinela reforzado desactivándose Punto caliente disputado Punto caliente disputado Punto caliente disputado Punto caliente perdido El punto caliente es nuestro Punto caliente disputado Punto caliente perdido ¡Suscríbete! 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 ¡El punto caliente es nuestro! Objetivos asegurados, CDP. Bien hecho. Les hemos dado una buena lección. Nos vemos en el comedor. ¡Suscríbete!